de la ley 1480 de 2011 del estatuto del consumidor, esta consagra el derecho de retracto por parte del consumidor en algunas transacciones comerciales, quien haga una compra financiada o a través de medios virtuales puede arrepentirse y pedir la devolución del dinero dentro de los cinco días siguientes a la operación. Se lo contamos por su bolsillo. Este derecho que rige desde abril de 2012 recién le fue aplicado a una aerolínea que se negó a restituir el dinero por la compra de un tiquete aéreo, pero son pocos los que conocen en qué consiste. Que las compras que realicen los consumidores a través de los siguientes medios, bien sea a través de ventas financiadas, segundo, a través de medios virtuales como el internet, tiendas virtuales, el teléfono inclusive, la persona dentro de los cinco días siguientes, si a bien lo tiene, se puede retractar, puede considerar que no sigue adelante con el contrato y con los bienes, productos y servicios que ha adquirido a través de estos medios. Sin embargo, ambas partes tienen una responsabilidad. La persona que compró los bienes, productos y servicios tiene una carga, cual es de reintegrarlos en las mismas condiciones en que los recibió y la carga para el empresario será restituir el dinero. De igual manera consigna sanciones por su incumplimiento. Las sanciones que imponga la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Delegatura de Protección de Consumidor, que es precisamente el órgano competente para estos temas, impondrá sanciones hasta de 2.000 salarios mínimos legales mensuales. La ley expresa claramente que para retractarse de la compra solo basta la manifestación sin justificación alguna.